¿Qué es la minería? ¿Qué es la minería? ¿Quién va a pagar las contingencias? Porque sobre eso hay mucha experiencia. Recientemente hubo una investigación en Estados Unidos que hizo el General Accounting Office para el Senado, para el Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué se encuentra? Que en los últimos 40 años ha habido cierres de muchas minas que están generando hoy en día drenajes ácidos, que están hoy en día... que generaron problemas en los recursos hídricos, que generaron problemas en relación con la biodiversidad y que no hay nadie responsable por eso, porque las empresas desaparecieron jurídicamente. Entonces el gobierno tiene que entrar con sus propios recursos a remediar toda la situación, que son las situaciones multimillonarias. Justamente relacionados con los drenajes ácidos, relacionados con la cierre de las minas, una de las minas más cerradas que produzcan drenajes ácidos pues puede arruinar una actividad agrícola por años, pero también en forma inmediata. Si una explotación minera se hace en forma inadecuada puede generar problemas de contaminación en las aguas y naturalmente tener consecuencias relativamente graves para la agricultura. Dicho sea de paso, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dirigió una comunicación de dos páginas a sus colegas del alto gobierno diciendo bueno, aquí hay dos locomotores en colisión, es lo que uno podría leer claramente el documento de Juan Camilo Restrepo que dice el 53% de los títulos mineros coinciden con áreas de producción agrícola hoy en día. 53% de las áreas de los títulos mineros, de las áreas cubiertas por los títulos mineros. Y eso hay que mirarlo porque eventualmente eso puede llevar al desplazamiento de campesinos, de comunidades indígenas por el hecho de que hay títulos mineros sobre sus territorios. De hecho ya se han dado desplazamientos de mineros tradicionales, de campesinos en diferentes lugares del país, ya sea la fuerza o desplazamiento civilizado que es pagarle al campesino o al indígena que salga de allí porque allí hay un área pues hay un título minero y de acuerdo a la ley pues el propietario de esa tierra o vende o vende y si no vende pues entonces le expropian y le indemnizan y le indemnizan. Entonces naturalmente, claro que sí hay un conflicto muy fuerte con la economía agraria. El profesor Albert Berry lo ha mencionado en una entrevista para razón pública, el profesor Albert Berry tiene un conocimiento muy largo sobre la economía agraria en Colombia y dice yo creo que con mucha razón que no hay país peor preparado para convertirse en país minero que Colombia. Los títulos mineros se habían entregado o se entregan en Colombia de acuerdo a la ley online. Se entregaban, uno simplemente enviaba hacia un depósito en un banco de una plata y mandaba por internet muy bien sus mapas con las coordenadas, etc. Y por internet le aprobaban el título minero. Esa era la forma en que se aprobaron 9000 títulos mineros en Colombia. Es una cosa extraordinariamente inverosímil porque obviamente corresponde a una versión en el siglo XXI de la forma como se dan títulos mineros en el lejano oeste. En el lejano oeste la gente que se lleva en una carrera infinita a caballo y el que primero llegaba y divisaba una mina ponía la estaca y esa era su mina. Aquí se facilitó porque entonces era el que más llegaba rápido en internet y que supiera que tuviera información sobre sitios mineros. Entonces, bueno, así se dieron 9000 títulos mineros o más en Colombia. ese desorden pues el gobierno quiere con razón este gobierno quiere terminarlo con el tema de las concesiones especiales mineras en la cual va a haber una especie de subaste eso todavía no se ha reglamentado para similar al caso petrolero y en el cual sí se va a requerir que los que quieren entren en ese proceso pues tengan una experiencia tengan un capital es decir, tengan unas calificaciones que eso es positivo ¿cuál es el problema con con las estrategias mineras con las reservas estratégicas mineras? Pues el mismo problema que había antes con los títulos mineros o que existe con los títulos mineros es que el país se está ordenando ambientalmente a partir de las títulos mineros y de los bloques petroleros no se hizo un ordenamiento ambiental en Colombia que sería lo razonable en el cual se diga en qué área se pueden otorgar o no títulos o concesiones mineras y petroleras en los bloques petroleros sino lo que se está es ordenando el territorio a partir del Ministerio de Minas y Energía entonces en cierto momento el Ministro Perde evidentemente reflexionó antes de salir de su ministerio y dejar ese desastre y sacó una resolución en la cual se establece que en el caso de la región amazónica se va a hacer un ordenamiento ambiental previo al otorgamiento de las concesiones y los títulos ese ordenamiento ambiental podría entonces conducir a que se excluyan áreas de la región amazónica de la explotación minera para el caso de la región amazónica entonces habría la expectativa de que el gobierno tiene que hacer con sus institutos especializados un ordenamiento ambiental y entonces lo que se esperaría es que ese ordenamiento ambiental aparezcan unas nuevas áreas de exclusión pero quiere decir de todas formas que va a haber unas áreas de la región amazónica que van a quedar abiertas para la minera entonces ¿cuál es el problema allí? el problema es que una vez que usted abre la región amazónica a la actividad minera lo que puede asegurar es que se va a producir en aquellos sitios donde se hagan grandes establecimientos mineros se va a producir una deforestación masiva porque el problema no es el establecimiento minero en sí supongamos que entonces el establecimiento minero un gran establecimiento minero de minería a gran escala se establezca en X puntos el Bático del Baupés usted puede asegurar que ellos cumplan con los mejores estándares ambientales que existen en el mundo quiere decir minimizar los daños ambientales en el sitio de la mínima de la mina no obstante que se entiende que hay unas huellas inevitables que quedan ahí pero el problema no es ese el problema es que se abren carreteras se abren vías se abren hay que establecer poblaciones etcétera etcétera y en un país con la enorme injusticia rural que existe con la cantidad de pobreza que existe en Colombia pues obviamente la migración hacia la región amazónica va a ser enorme y esa ha sido la historia de todos los países tropicales con selvas porque todos los países tropicales con selvas tienen una común denominadores que son países que son más o menos iniquitativos en el sector rural Colombia siendo uno de los campeones pero la mayor parte de los países tropicales tienen unos problemas en el sector de pobreza muy serios y la experiencia internacional lo que nos indica es que cuando se abre la región las regiones selváticas a este tipo de extracción de los recursos naturales sea maderero o sea minero o sea petrolero pues viene una deforestación masiva no hay una sola experiencia en el mundo en el cual se diga mire en ese sitio se logró hacer una explotación minera y blindarla para que no entraran a deforestar a ocho manos entonces en Colombia lo que se presentaría sería ese fenómeno lo que se haría sería detonar un nuevo proceso de potrerización de la región amazónica que ya se produjo uno en el Caquetá pero aquí entonces se produciría otro en otras regiones de la región en otras zonas de la región amazónica con graves consecuencias desde el punto de vista de la destrucción de bosques de destrucción de ecosistemas muy valiosos y aclarando lo siguiente una de las regiones mejor conservadas de la amazonía en toda la gran cuenca amazónica es la amazonía del este colombiano donde hay muy baja perturbación de toda esa región amazónica por razones geográficas es de difícil acceso pero sin duda uno también tendría que decir que la guerra en Colombia ha ayudado a proteger esa región yo creo que desconocer que la guerra en Colombia se dice generalmente que la guerra ha sido destructiva del medio ambiente pero eso es un balance que hay que hacer muy cuidadosamente ese vínculo tan importante entre medio ambiente y salud humana es un vínculo que claramente se está minimizando en Colombia esa importancia naturalmente porque no se están haciendo esos estudios pues bueno esa es una gran pregunta pero habría que hacerlo los costos ambientales de la minería ese es un tema que se ha estudiado poco en Colombia en Estados Unidos hay estudios por ejemplo sobre los costos para la salud humana de la minería del carbón hay un estudio que se publicó en enero del año pasado en las anales de la Academia de Ciencias de Nueva York un estudio en la Universidad de Harvard en el cual hacen el estudio de todas las externalidades económicas de la vida del carbón desde que se saca de la mina hasta que se quema ese carbón para ponerlo así para producir electricidad en las termoeléctricas y con las emisiones de gases de efecto humana y hacen ese estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos de todo el ciclo del carbón dice que el kilovatio hora de las termoeléctricas tendrían que ser de la Universidad de Harvard el kilovatio hora tendría que tener un precio de tres veces más para compensar las externalidades económicas y sociales en el caso de la salud humana ellos muestran el caso de los apalaches los apalaches se producen del orden de 200 millones de toneladas de carbón al año o sea es más del doble de la producción colombiana las índices de de pobreza etcétera de los apalaches son muy grandes pero la pero lo que llama una de las cosas que más me llamó la atención son los costos para la salud humana entonces ellos comparan la salud de la gente de los apalaches con áreas donde no hay explotación de carbón a cielo abierto esto es una zona montañosa y concluyen que los costos para la salud humana en la región de los apalaches es de 72 mil millones de dólares al año y que toda la región de los apalaches recibe unos beneficios económicos del orden de 9 mil millones de dólares entonces entonces es un caso claramente escandaloso digamos de lo que significa pues alguien puede decir bueno es el costo que tiene que pagar la sociedad norteamericana para producir electricidad ¿no? producir unos daños a la salud humana de la gente de los apalaches que están valorados por los centros de salud de la universidad de Harvard en 72 mil millones de dólares ahora ¿cuál es el problema ahí? es el problema de enfermedades respiratorias el problema de cáncer en los pulmones problemas de diferente índole que no solamente tiene que ver con la explotación con los trabajadores que están en la mina es minas a cielo abierto sino en general con el tema de la contaminación del aire que se produce en toda la región con el transporte del carbón y la contaminación que también se produce entonces yo conversando con la gente del ministerio de salud he dicho bueno ¿dónde están los estudios epidemiológicos? la Contraloría General de la Nación en un informe que sacó sobre el tema de la minería el año pasado muestra como le preguntaba al ministerio de salud si existen estudios epidemiológicos de toda la área del Cesar y de la Guajira en el caso del carbón y en general estudios epidemiológicos en todas las áreas mineras de Colombia y la respuesta del ministerio de salud es bastante extraordinaria dice que ellos no tienen ninguna responsabilidad de hacer estudios epidemiológicos sobre el tema y lo mismo contestó el Instituto Nacional de Salud entonces entiendo que ahora la Contraloría está trabajando en eso pero bueno lo que nos indica es que hay un SOS digamos que se está minimizando se le está sacando el quite no se le está diciendo al país la verdad en Colombia sobre el tema en Estados Unidos la gente es consciente de que eso ocurre en los paparaches hay información pública sobre eso hay procesos de compensación hoy en día a las familias etcétera etcétera en Colombia quienes nos informan sobre la salud de los mineros son las mismas empresas mineras entonces eso no puede ser digamos el espíritu de la regalía es en parte de la compensar por los daños ambientales y si se busca en la memoria de la discusión de la regalía eso se encuentra ese concepto salió en la última reforma de la regalía totalmente porque y curiosamente algunos de los senadores y personas muy ilustradas que dijeron que tenían que salir de las regalías cualquier compensación en lo ambiental es que las mineras tenían que encargarse de las externalidades de todo tipo de externalidades de la minería cosa que no es cierta las mineras se cargan en el sitio de su explotación pero las huellas para el futuro vamos eso no no lo pagan las mineras eso no eso está en las regalías y está en los impuestos es decir el gobierno tiene que ver cómo compensa esos daños ambientales a través de los recursos que recibe de impuestos y de regalías cómo compensa los daños inevitables de la minería aquellos que no son adjudicables al al minero el país sabe que va a haber unos huecos eternos en la mitad de la Guajira y en la mitad del César un hueco estabilidad grande eso ya tiene un costo digamos per se ese hecho ya generó unos costos como per se generaron unos costos al sacrificar millones de metros cúbicos de agua de los acuíferos para hacer esa gran explotación entonces alguna compensación tendría que haber obviamente y esa compensación quedó negada vía las regalías para siempre y la única posibilidad sería vía los impuestos de todas maneras hay una norma de compensación ambiental para cierto tipo de actividades que fue recientemente reglamentada y sirve parcialmente para compensar algunas cosas pero sirve solo parcialmente pero las huellas repito y soy reiterativo las huellas inevitables quedan esas no se pagan ni con la ley de compensación ni con las regalías a mí me preocupa muchísimo por ejemplo los riesgos de de que la minería tanto legal o ilegal e ilegal se conviertan en la nueva combustible de la guerra en Colombia de alguna manera ya se está convirtiendo en los combustibles según hay datos pero es que estamos en los comienzos y entonces a mí y cuando veo estas alegres posición frente a la minería me recuerda mucho la alegre posición frente al narco en su época creo que hay enormes similitudes de la forma irresponsable como estamos enfrentando los riesgos no ambientales de la minería tanto más frente a y naturalmente menciona esos riesgos políticos económicos sociales de seguridad porque obviamente los riesgos ambientales están muy relacionados con ellos y y y y y y y y